Música Muy buenas a todos chicos y chicas Que tal están, espero que estén muy bien Vamos a continuar con el siguiente video Ok, empecemos Y el caín C es lo más Que no, podemos citarlo desde el menú principal Pero ahora hay que ponerse a debajo Y tenemos que admitir que el que va a ser colgar este momento Que por qué? Pues porque es un som colgado tras el resto Ojo de sus cabezas huecas Los odio, los odio con todas mis fuerzas Y con sal Yep, ya vienen esos monos Bueno, ok, está bien, está bien que odien a los somis colgados Están listos, preparados para plantar Venga, acá son plantas automáticas Ok Vamos a empezar plantando a nuestras plantas Y vamos a terminar Los videos No os�son contigo Sigo, por el que ni enozcas quiere Esperen Pero digo El polvo rosa Deja de mí no perderse Ok. De todas maneras tenemos más. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. No le va a dar tiempo de comer. Así que vamos a ver aquí. Tentar eso. Ok, vamos aquí. Ok, vale. Ok, vale. Vamos a esperar unos pasos más. Es el más resistente de los somnis. Aunque una efecta de las acup�etas, ¿no? No, no, no... No, no... No, no... No, 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 no De las acupciones, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!